Jaime Pérez Suárez, presidente municipal constitucional de Tlaxcuapan, anunció el arranque del programa Alimentación Domiciliaria a Adultos Mayores. Este programa se había anunciado como parte de la estrategia de su gobierno para hacerle frente a la crisis que se vive por la pandemia desatada por COVID-19 y que ha afectado principalmente a grupos vulnerables como adultos mayores. De acuerdo al Edil, este programa tiene como finalidad atender a adultos mayores que no cuentan con la atención de familiares y que por esta situación su estado es de riesgo por la falta de empleo y de oportunidades. Jaime Pérez Suárez informó que gracias a la población del presupuesto se han redireccionado recursos para estas acciones sociales y atender a este sector de la población. Jaime Pérez Suárez afirmó que su gobierno no bajará la guardia frente a la pandemia que se vive y se continuará atendiendo con amor y sensibilidad a los adultos mayores pues a ellos les debemos tanto. Finalmente agradeció a las trabajadoras del DIF municipal que encabeza la señora Aide Martínez Pérez, directora del sistema DIF municipal quien en conjunto con las cocineras de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo guisan y preparan estos alimentos. Oscar Reséndiz para Mezquital al día.